¡Hey Shadow! Ya que Carlos Guzmán, de mi server de Discord, nos informa que los iconos de Sonic 1 y Sonic 2 en la Play Store, han cambiado nuevamente. En el caso de Sonic 1, tenemos un icono con un fondo azul, y un círculo amarillo, mientras que en Sonic 2, tenemos un icono con un fondo de color amarillo, y dos círculos, uno verde y uno rojo. Dichos iconos no han cambiado mucho, ya que en mi teléfono, el Sonic 2, tiene un icono de color amarillo, sin los círculos, claro. Aún se sigue sin saber, si este cambio en los iconos, tenga que ver con una posible llegada del remake de Sonic 3 a móviles, algo de lo cual yo venía teorizando desde antes, de que se anunciara Sonic Origins. Por otro lado, algo que también se me pasó, es hablar sobre la supuesta demo de 2 horas de Sonic Frontiers. Bien, esto es más una teoría, ya que no se ha dicho explícitamente que Sonic Frontiers tendrá una demo, sino que esta idea, viene a partir de que son ya anunciado a los desarrolladores, que tiene planeado poner demos de 2 horas, en el nivel más caro de su nuevo, servicio de suscripción, Playstation Plus, y que los juegos a partir de los 34 dólares, estarían obligados a tener estas demos. Como sabemos por noticias anteriores, Frontiers podría costar unos 60 o 70 dólares, por lo que entraría en la regla de estas demos de 2 horas. Incluso de no costar eso, normalmente los juegos de Sonic terminan costando 40 dólares, como es el caso de Sonic Colors Ultimate y Sonic Origins, por lo que igualmente entraría en esta regla. La verdad, no puedo decir la gran cosa de esto, ya que no se ha hablado mucho de este tema como tal, pero, hay que ver muchas cosas, como por ejemplo, si Sonic ofrecerá una compensación a Sega a cambio, de proporcionar estas demos en el nivel más alto de Playstation Plus, ya que no creo que Sonic, agarre así como así los juegos y haga una demo, o obligue a los desarrolladores a hacerlas, y que la única beneficiada de esto sea la propia Sonic. Digo, si fuera así, creo que tendríamos en el lado de Xbox, por ejemplo, todos los juegos de Sonic retrocompatibles, ya que estos se están vendiendo en la tienda digital de Microsoft, y no creo que Sega no se esté llevando algún beneficio de las ventas de estos juegos. Habrá que ver si esto llega a pasar, pero de momento, tomémoslo como un rumor o una teoría. Pasemos ahora si con las noticias de la semana, comenzando con las del 9 de mayo, ya que, la cuenta oficial japonesa de Twitter de Sonic, reveló que el festival de música japonés, Summer Sonic, que se celebra del 20 al 21 de agosto, tendrá una colaboración con la ráfaga azul. Suena confuso, pero para resumir, Summer Sonic, no tiene nada que ver con el Sonic de los videojuegos, y este año, tendremos una colaboración entre Sonic, y el festival. Sega se ha mantenido en silencio por ahora sobre lo que sea ese, Sonic Stage, sin embargo, en el Twitter de Summer Sonic, se ha publicado una lista de los artistas que estarán en el festival. De momento, no hay nada que asegure que esta colaboración se centrará en la música de Sonic en sí, pero esperemos a que salga más información más adelante. Pasamos con las noticias de España, ya que aparentemente la web de McDonald's de dicho país, se ha actualizado con un mensaje, donde se menciona que los juguetes de Sonic, llegarán a partir de este 13 de mayo a las cajitas felices de McDonald's. Sonic Paradise, agrega que al igual que Reino Unido e Irlanda, en España no se distribuyen juguetes de plástico, por lo que podemos esperar juguetes parecidos a los de Reino Unido e Irlanda. Pasamos a Sonic Prime, ya que el usuario arroba Sonic barra baja Frontier, ha localizado el anuncio de Netflix, donde se mostraban algunos fotogramas nuevos de la serie. El video fue subido de manera no listada al canal de Netflix After School. Esto de que esté de manera no listada, es algo normal para los anuncios de YouTube. Y bueno, al final resultó ser real, pero me parece raro que el diseño cambie, claramente no se nota mucho el cambio, pero sigo viendo que se parece más al de los videojuegos que al visto en el primer avance. El enlace al anuncio estará en el comentario fijado. Pasamos a los cómics, ya que Ray y Graham, ha publicado algunas páginas limpias, las cuales no cuentan con globos de texto, del cómic precuela de Sonic 2, en dichas páginas, podemos ver a Sonic deteniendo un atraco. Graham, agregó que está contento con el resultado de dichas páginas. Pasamos a los juegos móviles, ya que se ha anunciado, que Sir Gawain de Sonic y el Caballero Negro, estará disponible próximamente en Sonic Forces Speed Battle. Junto al anuncio, Sega Hardlight sacó esta imagen que se podría considerar un fondo de pantalla. Pasamos a eventos de la comunidad, ya que Tales Channel, y IDW Sonic News, han anunciado, el regreso del evento 31 Days of Sonic. El evento de un mes de duración, que comienza el 23 de mayo y finaliza el 23 de junio de 2022, la fecha del aniversario de la ráfaga azul, junta a los artistas fanáticos de Sonic para que cada día de la duración del evento, creen un arte basado en una frase. Usando el hashtag 31 Days Sonic, puedes compartir tus creaciones hechas para el evento, y Tales Channel, y IDW Sonic News pueden compartir y retuitear cualquier arte durante o después del evento en sus redes sociales. Muchos fanáticos y artistas reaccionaron positivamente a 30 Days of Sonic, dijo el copropietario de IDW Sonic News, Toruiri. Debido a esto, hemos decidido traerlo de vuelta una vez más. No podemos esperar a ver cómo cada artista expresa su pasión por Sonic a su manera. 30 Days of Sonic, reunió a la comunidad de una manera hermosa al celebrar lo que todos amamos de Sonic. Aprendiendo del año pasado, hemos decidido traerlo de vuelta una vez más, agregó el copropietario Zain Mania. El 31 Days of Sonic de este año, se vinculará mucho más con lo que la franquicia ofrecerá en 2022 y brindará la oportunidad de mucha más imaginación para los artistas. ¿Qué opinas del evento? ¿Participarás? Dejanoslo saber en los comentarios. Pasando a otro tema, el usuario Josh, ha filtrado material de Sonic Speed Simulator. En la filtración se incluye el sexto mundo basado en Chemical Plant, otro mundo basado en Marble Zone, un modelo de Shadow, el cual será un personaje jugable, un posible evento de Sonic la película, tal parece que podremos desbloquear a Super Sonic. También parece que estará el de Tech Robot, el Tornado, y Metal Sonic. Josh, nos mostró algunos iconos del juego, y por último, tal parece que el mundo 9 estará basado en Sand Hill de Sonic Adventure, y el mundo 10 estará basado en Sonic Prime. Aunque esto último no es 100% seguro. Vale la pena mencionar que muchas cosas mencionadas en el hilo son suposiciones basadas en la minería de datos, y aún no hay nada confirmado oficialmente. Para terminar con las noticias del 9 de mayo, se ha incluido en el Pluto TV latinoamericano, la serie Sonic y su banda. La serie se emitirá en su canal de nombre Kids, también se podrá disfrutar de manera on demand, y todo esto de manera gratuita. La serie cuenta con el doblaje al español latino, el cual fue producido por Disney, y realizado en México. Y bueno, que decir, recuerdan que en marzo del año pasado, hablábamos de que algunas series de Sonic, se encontraban en el Pluto TV estadounidense, pues bueno, ahora ese servicio de streaming gratuito vuelve a estar en el canal XD. Pasemos a las noticias del 10 de mayo, ya que se han publicado 3 páginas de vista previa de Imposter Syndrome número 4. En ellas podemos ver a Surge, Kit, y Starline, atacando lo que parece ser una base de Eggman. Cambiando de tema, seguimos con España, ya que se han avistado playeras de Sonic para adultos en tiendas Lefties, de España. En ellas podemos ver un diseño del Sonic clásico en blanco y negro, aunque con algunos tonos de rojo. Siguiendo con los cómics, tal parece que un fan de nombre Novika, está publicando un fan cómic, donde podemos ver que el foco principal, será una pelea entre Surge y Blaze. Novika menciona que próximamente llegará una quinta página. Pasando a los juguetes, tenemos que se han avistado carros de Hot Wheels, basados en Sonic. Estos fueron vistos en Target, y de momento, los únicos confirmados para esta línea de autos son Sonic y Tails. La verdad, no me sorprenden tanto estos carros, ya que anteriormente había visto esta extraña línea de autos de Hot Wheels, pero con personajes de Street Fighter V, XD. Seguimos con los cómics, ya que IDW Publishing ha liberado unos paneles de vista previa de Imposter Syndrome número 4, en los cuales podemos ver que Metal Sonic y Surge tendrán un enfrentamiento en este número. Para terminar con las noticias del 10 de mayo, tenemos nueva información de Sir Gawain en Sonic Forces Speed Battle. Su evento estará disponible hasta el 23 de mayo, deberás de superar sus misiones para poder obtener sus cartas, y así poder desbloquearlo. Como siempre digo, puede que para cuando suba este video, el evento ya no esté disponible. Pasemos a las noticias del 11 de mayo, ya que se pondrán a la venta en España, diversos materiales para playa de Sonic, cosas como cubetas, palas y pelotas de playa. Según Sonic Paradise, están a la venta en bazares y tiendas de juguetes. Pasando a los juegos móviles, tenemos que ya está disponible en Sonic Forces Speed Battle, Sir Gawain. Según lo informado por Sonic Team Argentina, este personaje tiene una velocidad 9 de 10, una aceleración 5 de 10, y una fuerza 10 de 10. Para desbloquearlo necesitarás 300 cartas. Como ya sabemos, este evento termina el 23 de mayo, por lo que, puede que cuando suba el video, este evento ya no esté disponible. Cambiando de tema, tenemos que Imposter Syndrome número 4, ya está disponible. En este cómic veremos al Dr. Starline, Sur Chiquit, finalmente poner en marcha el plan maestro de Starline, un plan, el cual han entrenado y planeado extensamente. Y no solo eso, a manera de una pequeña actualización, pudimos ver la portada del mismo cómic, exclusiva para compras online, completa, es decir con los logos, precios y esas cosas. Siguiendo con los cómics, tenemos que se ha revelado la portada B, del número 50, de los cómics de Sonic de IDW. Dicha portada fue hecha por Evan Stanley, y en ella podemos ver a varios personajes de la franquicia. Como recordarán, Stanley, nos dio un adelanto de esta portada en el video de noticias de Sonic número 16. Pasando a otro tema, tenemos que por fin se ha revelado, el famoso Funko Pop basado en el Warthog, de Sonic Unleashed. Una necesidad absoluta para cualquier verdadero fanático de Sonic, agrega al Warthog a tu colección de Funkos hoy, dice el listado en línea del producto. Como podemos ver, este Funko Pop se trataría de una edición especial, aunque aún no se sabe su fecha de lanzamiento. Para finalizar con las noticias del 11 de mayo, Night XD, en mi server de Discord, nos comparte este tweet, donde vemos que Cinemascore, ha calificado a Doctor Strange 2 con una B+, y como recordarán la misma Cinemascore, anteriormente calificó a Sonic 2 con una A. ¿Esto quiere decir que Sonic 2 es mejor que la película del Doctor que extraño? Sí, y no. Hay que tener una cosa en cuenta, estas calificaciones se obtienen a base de encuestas, que se le hacen a personas en diferentes cines estadounidenses, y esas encuestas se realizan a personas al azar, por lo tanto, las personas que calificaron Sonic 2, no son las mismas que calificaron a Doctor Strange 2. Por lo que sí, en teoría los asistentes al cine, consideraron que Sonic 2 es mejor que Doctor Strange 2, pero como no fueron encuestadas las mismas personas, pues tampoco podemos decir que sea del todo cierta esta afirmación. Pero igual, dejando eso de lado, es curioso que Sonic 2 tuviera mejor calificación que Doctor Strange 2 XD. Pasemos a las noticias del 12 de mayo, ya que en el Twitter oficial de Marsha Animation Planet, se dijo que el estudio recibió un póster de Sonic 2 la película de parte de Paramount Pictures, con un mensaje de Jeff Fowler, donde agradeció al equipo de Marsha por su trabajo en la película. Pasando a la sección de cumpleaños, este 12 de mayo fue el cumpleaños del actor de voz Takashi Kondo, quien es la voz en japonés de Infinite. Feliz cumpleaños Takashi Kondo. Pasamos a los productos de Sonic, ya que Wario64, nos informa que se ha listado en Amazon, un libro para colorear para adultos de Sonic. Espera, ¿qué? El libro tendrá un costo de 12 dólares y 99 centavos, y tiene una fecha de lanzamiento para este 25 de octubre. En la lista de Amazon, se menciona que tendrá 64 páginas de arte completamente nuevo con personajes icónicos de Sonic, lugares y artículos de potenciación. El libro proviene de la editorial de novedades Inside Editions, que ha producido muchos libros para colorear con licencia, revistas, tiny books, barajas de tarot, y libros de arte. Todavía no se sabe si el arte del libro será realmente original, o si utilizará el arte de stock existente, o alguna combinación de ambos, ya que por ejemplo, el dibujo de Silver, que se ve en la portada, es un arte ya existente. Amazon cuenta con muchos libros para colorear no oficiales de Sonic. No, en serio, hay muchos libros para colorear no oficiales, que hasta la palabra mucho se queda corta. Sin embargo, este libro para colorear para adultos de Sonic, se marca como uno de los pocos libros oficiales para colorear, y se suma al libro para colorear infantil que hemos visto en un anterior video de noticias, al libro para colorear con pegatinas, y al libro para colorear de Sega Master System barra Genesis. Pasando a otro tema, parece que Amy va a estar en Sonic Speed Simulator, ya que el Twitter de Gamefam Studios, ha mostrado esta especie de teaser en forma de imagen, junto a la frase, salvala. En dicha imagen podemos ver a Amy Rose dentro de un cristal. Para terminar con las noticias del 12 de mayo, se han revelado los juguetes de Sonic 2 la película de McDonald's para España. Como podemos ver, al igual que Reino Unido e Irlanda, estos no serán los juguetes de plástico como los que tenemos acá en América, sino que serán juguetes de cartón. Esto es debido a una promesa de McDonald's de reducir su uso de plásticos, y en su lugar avanzar así a juguetes hechos de papel o tela, algo que parece que irán haciendo gradualmente en todos los McDonald's del mundo. De hecho, el anuncio también es muy diferente al que tenemos en América e Indonesia. Wow wow, más despacio velocista. ¿Llevas tiempo viendo mis videos? ¿Te han estado gustando, pero aún no te has suscrito? Según las estadísticas, la mayoría de personas que ven los videos, no están suscritas al canal, así que, si eres de esas personas que no están suscritas, pero llevas tiempo viendo mis videos y te están gustando, sería muy genial que me apoyes suscribiéndote, eso me ayudará como no tienes idea, también, recuerda activar la campanita, y si ya estás suscrito y tienes la campanita activada, habilita las notificaciones de YouTube, ya que si las tienes desactivadas, aunque tengas la campanita no se te notificará de un nuevo video. Pasemos a las noticias del 13 de mayo, ya que este día fue el cumpleaños de Kirk Thornton, actor de doblaje, director y guionista estadounidense, el cual ha prestado su voz a varios personajes de la franquicia de Sonic, como a Shadow, desde 2010, a Orbot, y a el maestro Zeke. Esto incluye también sus apariciones en Sonic Boom, y otros personajes como Tida Obliu Barker, Beber, Leroy, y Wolfie. Feliz cumpleaños Kirk Thornton. Por otro lado, el usuario Keletoideka, nos comparte algunos nuevos artes conceptuales de Sonic 2. La película, hechos por el artista Nikolai Lokersen, también nos ha dejado un enlace, donde podemos ver más artes conceptuales, como este de Robotnik, el Eggmobile, la cafetería de la gente roca, y el laberinto. Pasando a otro tema, Sega Sammy ha informado que la serie de juegos de Sonic, ha vendido un total de 5,8 millones de unidades en todo el mundo en el último año fiscal, que finaliza en marzo de 2022, con un aumento del 30% con respecto a 2021, gracias al nuevo lanzamiento de Sonic Colors Ultimate. Durante la reunión anual de negocios y accionistas de la corporación japonesa, el CEO de Sega, Haruki Satomi, compartió detalles del desempeño de ventas de la serie de Sonic en los últimos dos años. En el año fiscal 2021, de abril de 2020 a marzo de 2021, la franquicia había vendido 4,4 millones de unidades en comparación. Sega también reveló en su informe, que tiene como objetivo pasar el próximo año fiscal, abril de 2022 a marzo de 2023, fortaleciendo la participación del usuario en sus franquicias principales, con la serie de Sonic mencionada específicamente como un área de enfoque. Teniendo en cuenta el lanzamiento de las películas de Hollywood de Sonic, el próximo Sonic Prime en Netflix y Sonic Frontiers de Sega, la compañía utilizará estos proyectos como un medio, para expandir aún más el conocimiento de la marca de Sonic a nivel mundial. Allí mismo, se menciona que, Sonic 3, y la serie de Knuckles para Paramount Plus, estarían teniendo su desarrollo en el 2023. Más allá de Sonic, Sega Sami también anunció un enfoque durante el próximo año en múltiples remakes y remasterizaciones, además de su calendario planificado de nuevos títulos en franquicias ya establecidas. Sonic no se mencionó específicamente como un enfoque futuro para este nuevo esfuerzo, pero sí declaró que un ejemplo de esta estrategia sería el próximo Sonic Origins, una compilación de títulos clásicos de Sonic en 16 bits que se lanzarán en plataformas modernas. Es probable que Sega mire más ampliamente su catálogo posterior con respecto a los remakes, pero con los fanáticos de Sonic, clamando por un lanzamiento de plataformas modernas de Sonic Unleashed, fuera del programa de compatibilidad con versiones anteriores de Xbox, entre otras cosas, parece que esta es un área en la que el objetivo declarado de Sega, de expandir la marca de Sonic podría encajar bastante bien. También, se menciona la expansión a varias plataformas de videojuegos, entre ellas, Netflix. Para el que no entienda por qué sale Netflix, resulta que en julio del año pasado, se filtró un supuesto servicio de juegos en la nube de Netflix, y entre las imágenes filtradas se podía ver imágenes del juego Ghost of Tsushima, y aunque no se sabe cuándo saldrá este servicio de juegos en la nube, si Sega lo menciona aquí, puede ser que sea pronto, y por supuesto, puede ser que tengamos juegos de la compañía en ese servicio. Por si se preguntan qué hacía Ghost of Tsushima en este supuesto servicio de Netflix, esto puede tener relación con la llegada de varios juegos de Playstation a PC, algo similar pasó cuando se filtró God of War para PC en el servicio GeForce Now, el cual, como saben, salió este año. Ya para terminar, en una de las páginas donde se habla de múltiples colaboraciones, se menciona la creación del Sonic Social para Latinoamérica. Pasando a las noticias de cómics, tenemos una actualización de la portada B, del número 50 de los cómics de Sonic de I Did A Obliv, hecha por Evan Stanley, la cual ahora la tenemos de manera completa, con logos, números y ese tipo de cosas. Yendo a España, se han avistado en Madrid, adornos de Sonic para celebrar el lanzamiento de la colaboración con McDonald's. Agregando un poco a esto, creo que, yo he visto que acá en México se vende ese globo de cuerpo completo de Sonic. Pasando a otra cosa, Gamefam Studios ha anunciado que el evento limitado para salvar a Amy Rose llega mañana 14 de mayo a Sonic Speed Simulator. En el tweet donde fue anunciado, se lee, Amy Rose ha quedado atrapada en un cristal por un villano muy infame. Sálvala completando una misión por tiempo limitado que comienza mañana. Para terminar con las noticias del 13 de mayo, Jack's Pacific ha revelado el anuncio del playset del robot de Eggman gigante de Sonic 2 la película, el cual ya está a la venta. En dicho anuncio, podemos ver cómo funciona el juguete, y, además, a Super Sonic. Pasemos a las noticias del 14 de mayo, con la sección, diseños de playeras que nunca tendremos, ya que The Yeti, tiene dos nuevos diseños, uno con el estilo radical del Team Rose, y otro con el diseño total Mayhem del Team Dark, ambos hechos por, Paper Beat Scissors. Tal parece que estos diseños, solo estarán disponibles este 14 de mayo, por lo que, como siempre digo, cuando suba el video, esto ya no estará disponible. Cambiando de tema, Sonic Speed Simulator, ha recibido su cuarta actualización, y con ella el evento salva a Amy. El nuevo evento por tiempo limitado, trae esta nueva aventura donde debemos salvar a Amy Rose, y sus amigos Chao de las garras de Eggman, también se añadieron nuevos Chaos y senderos, Chaos exclusivos incluyendo a Limon Lian Chao y Cherry T Chao, y más. Para desbloquear a los Chao y a Amy Rose como personaje jugable, sería necesario coleccionar los cristales místicos rosas. También, pudimos ver algunos iconos nuevos para el juego. Este evento se realizó en la misma semana que estamos viendo en este video, por lo que obviamente no estará disponible cuando se suba el mismo. Pero si están en mi server de Discord, saben que tenemos un chat enfocado a noticias, por lo que este tipo de cosas las podrán ver allí, y no se perderán este tipo de eventos. Seguimos con los servicios de streaming, ya que Pluto TV, ha añadido otra serie de la ráfaga azul a su servicio, en esta ocasión siendo la segunda temporada de la serie Sonic el Héroe. Uf, hora de desempolvar un viejo tuit. Para los que no saben, acá en México, tenemos un servicio de streaming gratuito de nombre Tubi. Este mismo llegó a México gracias a una asociación con TV Azteca. Bueno, aproximadamente por 2020, agregaron Sonic X y Sonic el Héroe, y yo hice un tuit al respecto. También hice una mención de este servicio en los videos de noticias de Sonic número 9 y número 37 de 2021. Bueno, sucede que en Tubi, se encuentran los primeros tres episodios de Sonic el Héroe, los cuales corresponden a la primera temporada. Así que, si son de México, pueden disfrutar de la primera y segunda temporada de Sonic el Héroe, totalmente gratis, y de manera legal, claro. Como dije en 2020, no sé si este servicio llegó a otros países de Latinoamérica, así que, si en tu país, está disponible, sería de gran ayuda que nos lo hicieras saber en los comentarios. Pasando a otro tema, Tracy Yardley, hace una pequeña broma en Twitter, haciendo un juego de palabras con el nombre del pack para PC de Sonic y Garfield, y la taquilla de sus películas. Diciendo que el paquete de Sonic y Garfield, suman más de mil millones en la taquilla. Pienso que esto es una referencia a los titulares de los artículos de Sonic Stadium, ya que como sabemos en varios de los artículos de este portal, donde se habla de la taquilla de Sonic 2, se trató de hacer un juego de palabras con los nombres de los juegos. Y pues, este tuit de Yardley, sigue la misma idea. Para terminar con las noticias del 14 de mayo, en un local de McDonald's de Chile, ubicado en la comuna de la Reina de Santiago, se ha avistado este peculiar túnel con temática de Sonic 2 la película, por el cual pasarás, si ya haces un pedido en el auto Mac. Está muy bonito, la verdad, y es una idea muy interesante, esperemos que más cosas del estilo se puedan ver en otros países. Pasemos a las noticias del 15 de mayo, ya que este día fue el décimo aniversario de Sonic 4 Episodio 2, el cual fue desarrollado por Rims, y el Sonic Team. Es una secuela directa del anterior episodio, donde vemos que Sonic y Tails deben hacer equipo para detener al Dr. Eggman y a Metal Sonic, quien ha regresado y ha sido mejorado. Para Android, se lanzó una versión especial titulada Sonic 4 Episodio 2 THD, para dispositivos Nvidia Tegra. Esta versión se vendió en Google Play y se precargó en las Nvidia Shields. En agosto de 2018, las versiones de Android y iOS, se agregaron a la marca Sega Forever, lo que las hizo gratuitas para jugar con anuncios. De hecho, como recordarán, justo cuando yo compré ese juego en PC, inmediatamente después se anunció que el juego sería gratis en móviles, algo que incluso mencioné en mi gameplay de Sonic 4 Episodio 2, XD. Pasemos a una actualización de taquilla menor de Sonic 2, ya que la película superó los 350 millones de dólares a principios de esta semana, y es probable que sea un número mucho más alto, debido a que parece que los números internacionales no se han actualizado. Bueno gente, ya están informados, los enlaces a las páginas de donde saqué las noticias estarán en un comentario fijado, así como los links de productos o cosas mencionadas en el video. Espero que les haya gustado este video, suscríbanse y denle like para más, no olviden usar el código Sonic5121 en la tienda del Fortnite, pueden pasar por mi server de Discord donde platico con ustedes, aunque está algo muerto, solo un poquito, casi nada. No olviden pasarse por mi canal de Twitch donde hago directos, pueden seguirme en Twitter, donde publico cosas relacionadas al canal, o de mi vida, también pueden echarle un vistazo a mi segundo canal donde opino sobre muchas cosas, todos los enlaces estarán en un comentario fijado, sin más que decir, Sonic512 se despide. Bye.